Tal y como indicamos, Rafael Bernabé está con nosotros, candidato a gobernador por el PPT. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, buenas noches y gracias por la invitación. ¿Cómo va la campaña? No, la campaña va bien. Ahora estamos empezando a calentar los motores. Tú sabes que prepararse para una campaña es casi prepararse para una guerra, en términos de que hay que armar todo un equipo, todo un aparato. El mensaje del PPT es un mensaje distinto, es un mensaje nuevo, es un mensaje que no tiene los recursos económicos que tienen otros partidos, que tienen millones de dólares. Así que nosotros dependemos de la creatividad de la gente que la tenemos y de la gente que está dispuesta a trabajar voluntariamente. Pero en ese sentido estamos muy optimistas. Este año la Comisión Estatal de Elecciones le da X cantidad de dinero y ustedes tienen que parearlo, ¿correcto? Sí, en la actualidad nosotros pensamos que los cambios que ha habido en la ley electoral no son positivos, porque a nosotros nos parece que precisamente lo que hay que hacer es reducir la cantidad de fondos privados en el proceso electoral. Fíjate que casi todos los casos de corrupción que nosotros conocemos, como el caso de Anaudi Hernández ahora, vienen precisamente del proceso de recaudo de fondos privados que se utilizan los partidos y después los partidos, cuando están en el gobierno, devuelven esos favores económicos con todo tipo de contrato, de nombramiento, de política favorable a intereses particulares. Nosotros quisiéramos un proceso electoral que sea más barato, que se bajen los fondos que reciban los partidos y que utilicen fondos, esos fondos específicamente, y que el debate sea un debate de ideas, un debate de propuestas, no una competencia de qué partido tiene más dinero y qué partido puede poner más anuncios y qué partido puede tener más sistemas de sonido, sino un debate sosegado. Estas son las propuestas del PPT, esas son las propuestas de otros partidos. Lo que pasa es que marean la gente con los jingle y con las frasecitas y las ideas no salen, es el gran problema. Estoy de acuerdo contigo, tenemos un proceso electoral que muchas veces se queda en lo superficial, en la imagen, si un candidato es bonito, si un candidato lleva la chaqueta correcta, si un candidato habla bien, cuando en realidad... Bueno, cuando aquel candidato corría empantado de una escoltito, todo el mundo moría. Bueno, por lo menos la chica. Y yo creo que, mira, yo no soy puritano, yo creo que todo eso es importante en la vida, pero cuando estamos hablando de elegir el gobierno de un país, eso no deben ser los criterios, los criterios deben ser las propuestas. El PPT considera que todo el mundo en Puerto Rico, yo creo que casi todo el mundo en Puerto Rico, piensa que hace falta un cambio en nuestro país. Y nuestro señalamiento es que si queremos un cambio en nuestro país, no podemos seguir votando por los partidos de siempre. Ahí hay una contradicción, que usted diga, tenemos que cambiar, pero voy a votar por lo mismo. Ahí hay una contradicción, tenemos que buscar por opciones, votar por opciones distintas. El Partido del Pueblo Trabajador plantea que hacen falta nuevos partidos en Puerto Rico. ¿Por qué partidos? Porque hace falta un colectivo, hace falta un movimiento, un individuo. Yo no te puedo decir a ti, vota por Bernabe, Bernabe va a arreglar los problemas de Puerto Rico. Los problemas de Puerto Rico necesitan un equipo, necesitan mucha gente detrás de un programa y eso es lo que nosotros queremos construir. Es difícil construir un partido de cero contra partidos que han controlado la política puertorriqueña por 50 años, pero nosotros estamos llenos de esperanza y llenos de entusiasmo y necesitamos que la gente se acerque a nosotros en esa dirección. Tenemos una página en internet que es pueblotrabajador.com y ahí pueden ver nuestros materiales y comunicarse con nosotros. Y todo lo que traen. Esta mañana tuvo la oportunidad de estar en Hacienda. Claro. Diciéndole a Hacienda, págale a la universidad porque usted es profesor universitario. Y también, pues quizás diciéndole a Hacienda, ¿por qué hay becas para los amigos del alma? Nosotros creemos que en la universidad hay que hacer muchísimas reformas, cambiar muchas cosas, la forma en que se otorgan las becas, la forma en que se organiza la universidad y también como parte de lo que está pasando en muchas agencias, la finanza de la universidad. Nosotros, el gobernador de Puerto Rico dijo en junio 29 del año pasado, 2015, la deuda de Puerto Rico es insostenible. Yo voy a poner el pueblo por encima de la deuda. Sin embargo, ha seguido pagando la deuda, imponiéndole al país recortes a servicios públicos que son inaceptables. En todos los países del mundo que se sigue esa política de seguir pagando una deuda impagable, imponiendo austeridad, lo que se hace es prolongar la crisis económica. Los estudiantes, luego de una asamblea ejemplar, democrática, están mandando un mensaje al gobierno, hay que redefinir las prioridades presupuestarias. Tenemos que poner estos gastos por encima del gasto de esa deuda que sabemos que es insostenible y que hay que renegociarla. Y yo creo que en ese sentido la actividad de Hacienda estuvo más que justificada y fue un éxito por su organización, por su concepción y por las exigencias que han levantado. Ojalá sea ejemplo para todos nosotros en Puerto Rico. Y lo otro es los famosos contratos de los Amigos del Alma que por ahí se va otra pluma abierta. Y que tiene que ver con lo que te dije. Los Amigos del Alma financian los partidos con fondos privados y luego los partidos en el gobierno le devuelven el favor. Para eso hay que tener un sistema electoral distinto en que se vaya eliminando todo ese tipo de fuente de corrupción como tenemos en el presente. ¡Uy, eso es como una mala palabra! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Qué simpático, ¿verdad? No es como Ricky que es, ¡ay, Ricky! Pero bueno, que es bien. Sí. Gracias, Diego. Mira, que si se convierte en gobernador no te va a invitar para un cafecito en la fortaleza. ¡Ay, por favor, Mili, el doctor Ricky no sé yo, va a ser el gobernador! ¡Ay, Dios mío! Pero no es buena gente. Gracias, gracias por estar con nosotros. Y nos vamos con Red. ¡Red!